Nosotros vamos a conversar con la doctora Ivelicia Costa. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Con ella hablaremos sobre el aspecto clínico, el nuevo esquema de tratamiento, la esperanza que tenemos de que la gente salga bien con esto. Y la preocupación también que tienen muchos médicos. Señores, todos los pacientes hipertensos, cardíacos, renales, los derrames cerebrales, no menciona a esa gente, pobre, que sigue ocurriendo eso. Y entonces toda la atención está en el coronavirus. Y por la tremenda demanda y la carga de todos esos pacientes, están en una situación muy delicada. Ricardo, yo creo que las clínicas y los hospitales para otros padecimientos no están abiertas. Tengo esa impresión. Bueno, es preocupante. Por ejemplo, esos pacientes cardiópatas, los pacientes renales, esos hipertensos esenciales o crónicos, esos cuadros de diabetes, los accidentes cerebrovasculares. O sea, esa gente es una población muy vulnerable, siempre, no hoy, que están en medio de estas vorágenes y el personal agotado, cansado. Hay que pensar en la situación de toda esa gente que diariamente acude al hospital y que ahora no puede ir también. ¿Por qué toda la atención está centrada en el coronavirus? Eso que tú dices es importante. Si no orientamos apropiadamente a la gente y lo liberamos del estrés, el sistema de salud colapsará más rápido que en cualquier otra parte del mundo, porque la gente va a cubrir los espacios de quien lo necesita de manera imperiosa. Por eso es que la orientación es fundamental en este momento. La gente va a cubrir el espacio que necesita alguien que no está en peligro de muerte, va a cubrir el espacio que necesita alguien que sí esté en peligro de muerte. Acuérdate que se suspendieron las cirugías electivas, las consultas eternas y el trato ambulatorio. Pero además hay un factor psicológico. Es decir, frente a lo que es la abrumadora realidad del coronavirus, que sé yo, una persona con un dolor de estómago no va a ir a un hospital, me duele el estómago, me rompí un pie, una vaina. Como que hay una... Tiene miedo también. Porque la realidad es muy contundente. Sí, pero la realidad tú lo sabes, Andrés, y Ricardo también lo saben bien porque es un estudioso de eso y lo he escuchado a ustedes hablar de eso. La realidad impacta en el ser humano y el ser humano la filtra o la altera de acuerdo con el ambiente. Entonces, si nosotros podemos decodificar mejor e interpretar mejor la realidad, vamos a decírsela a la gente como es orientarlo para que todos podamos salir de este trance con el menor daño posible. No, pero en este caso, Domingo, Domingo, en este caso, lo que Nieves y yo, lo que planteábamos, bueno, yo hice la interrogante a Nieves, es lo siguiente, es mucho más simple, es los hospitales están y las clínicas en este momento dando servicio a otras dolencias que no sean derivadas del coronavirus, que si hay ese servicio. Yo no lo sé, honestamente. No, pero es que yo te digo, yo me monté en lo que ustedes decían, sin cuestionar lo que ustedes decían, me monté en lo que ustedes decían para reiterar algo que yo he dicho, que es mi preocupación angustiosa, la orientación apropiada. Perdónenme ahora ustedes, porque vamos a hablar con una, vamos a hablar con la doctora Ibeliza Costa, que es neumóloga y presidente de esa sociedad especializada de neumología. A propósito del caso que estamos discutiendo, ya puede hablarnos con mayor propiedad. Doctora, buenas tardes, está con nosotros en el rumbo de la tarde, y muchísimas gracias por ayudarnos en este momento a orientar y edificar sobre este problema. Hola, hola, ese equipo fuerte de la tarde. Un saludo. Muchas gracias. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo ha estado usted estos días? Me imagino que con muchas llamadas y mucho trabajo. Sí, claro, son días muy intensos, muy intensos. No hubiera querido que se dieran así, pero son días muy intensos, y nada, hay que estar al pie del cañón. Así es. Así es. Empiece, doctora, precisamente por esta parte que discutíamos. Todos esos pacientes neumológicos, renales, cardiópatas, hipertensos, ACV, todos esos pacientes con entidades clínicas subyacentes que iban a la consulta externa y al tratamiento ambulatorio. ¿Qué está pasando con toda esa gente? Mira, eso ha sido una expresión de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a otras sociedades médicas. Incluso nosotros hemos estado clamando porque hubiesen hospitales, centros no COVID, porque justamente hay una población que demanda una serie de servicios, incluso de emergencia. O sea, alguien le puede dar un infarto, alguien puede tener una emergencia quirúrgica. Entonces, es parte del caos que ha traído esta situación, quizás no prevista con la magnitud que tenemos en este momento. Hay mucha, hay en ese aspecto, los médicos, por lo menos en el área donde yo me manejo, se han mantenido muy en contacto con sus pacientes por las distintas vías. Y cuando han tenido necesidad de verlo, pues lo han visto de manera individual, porque hasta hace pocos días muchos estaban aún dando las consultas con citas muy estrictas, para que no se les reuniera mucha gente y demás precauciones. Pero en la medida que ha avanzado, la epidemia, la situación generalizada y las medidas incluso administrativas, con lo del toque de queda y demás, todo se ha complicado. Entonces, realmente yo pienso que es una medida, hay que irla acomodando. Ahí veo, por ejemplo, que Sedimar tiene un área exclusiva. Es una medida inteligente, porque hay gente que se dializa, o hay gente que necesita un cateterismo, hay gente que necesita otro tipo de atención, y todo no puede ser COVID, porque es que hay otras cosas. Entonces, yo entiendo que en la medida que van pasando los días, se van a tener que ir definiendo mejor esas atenciones COVID y no COVID. Exactamente. Doctora, hay mucha esperanza, de alguna manera, empinada sobre las nuevas medicaciones que se están aplicando. Tenemos aquí el caso del doctor Jiminyán, que para alegría de todos nosotros, un medicamento que ha referido varias veces el ministro, como que lo trajo a la vida de nuevo. ¿Son estas medicaciones que antes no se aplicaban para casos como este, realmente derivadas de la experiencia científica, o son solo coyunturas particulares que tiene el paciente, que le permiten que estas medicinas, que no son de aplicación propia para esas cosas, le den resultados positivos? Muy bien, vamos por partes. Hasta este momento, como ocurre con la mayoría de las enfermedades que tienen esquemas diversos, pero estandarizados, protocolizados, porque ya han sido probados, sabemos que lo que se está manejando en esta situación se puede llamar un ensayo clínico. Es decir, son medicamentos que, por la experiencia de otros países que tienen dos o tres meses antes que nosotros, manejando determinados productos que están sí evaluados para situaciones definidas, con buen resultado, y se le conoce su mecanismo de acción y sus reacciones adversas, pues en medio de esta tormenta donde estábamos totalmente desprotegidos de respuestas terapéuticas, se empezaron a tomar medidas con algunos medicamentos que sobre la marcha se han ido posiblemente validando y otros se han ido descartando. Pero que quede claro que esto es ensayo. Es decir, no es un esquema, exactamente, y es humanitario, y no sale de la ética, porque al contrario, es decir, hay un componente dentro del código del cinqui que te lo permite. Es decir, tú no puedes dejar, si tú tienes una oportunidad y hay un producto que ya incluso se ha estado usando para otros fines, pues tú puedes usarlo. Eso es lo que se está haciendo. Y la otra parte que me gusta, que lo mencionaste, es la respuesta de cada individuo. Recuerden que estamos con un virus, y el sistema inmunológico de cada uno es una incógnita en muchos aspectos. Es decir, hay una parte que en medicina no se puede descartar para nada, y es la respuesta que se llama de idiosincrasia. Es decir, hay una respuesta del elemento que recibe un tratamiento que a veces escapa a todo lo que está testeado y evaluado y recomendado. Es decir, que va a tener mucho que ver, y por eso vemos personas que reaccionan de una muy buena manera y otras personas que en lo que entendemos iguales condiciones, no responden igual. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es tan difícil hacer un perfil de un tratamiento universal para una entidad, porque es que la idiosincrasia a veces tira al suelo los resultados de años. Exactamente. Entonces, lo que hay sí es que seguir usando esquemas que ya vienen siendo utilizados en otros países, que ya se está viendo que sí están dándole una oportunidad de vida usados adecuadamente, y tenemos que usar todo lo que tengamos a la mano. El médico está formado para salvar vidas. Exacto. Así es. Domingo. No, está bien, está bien. Doctora, Leila. Hola, Leila, ¿cómo estás? No, Leila se fue. Leila se fue. Mire, doctora, como Leila se ha ido, una pregunta sobre esa parte. Por eso es tan delicado que la gente dice, no, ¿por qué a mi paciente, a mi familia, o a quien yo conocí no le pusieron el tucilizumab, o no le pusieron la hidrocicloroquina? Porque eso no es para cualquier paciente, ni es azar. No, eso ya está protocolizado. Es un criterio muy delicado. Claro, ya tenemos un protocolo, perdona, tú sabes, es importante que eso se sepa, porque tampoco es que vamos a coger para la farmacia y vamos a buscarlo, porque yo tengo dinero y lo voy a usar, porque eso no puede ser así. Dentro de lo que estamos hablando, con las limitaciones que se puede tener en relación a que no es nada, es una especie de ensayo, tenemos también una ética con un protocolo y un criterio médico. Vamos a estar claros. Doctora, tú vas a preguntar, Ricardo. No, adelante, André. Bueno, el doctor Anthony Fauci le dijo al presidente Trump en una rueda de prensa que el coronavirus podría ser estacionar, estacional, o sea, de estación. ¿Qué quiere decir en los términos en que una enfermedad estacional, quiere decir que puede volver a aparecer en otra etapa más adelante? Lo que puede volver a ser mal estimado ahora. Pero acuérdate que nosotros tenemos coronavirus estacionales, no el SARS-CoV-2, pero tenemos coronavirus. Entonces, lo que él está diciendo no es, ay, Chamfles, que se me ocurrió, él está aplicando la ciencia. Él dice, por la tendencia y la... la trayectoria de la epidemiología de la enfermedad se espera que en un momento determinado esa curva baje y se aplane y que posiblemente entre comillas desaparezca y vuelva a aparecer. No va a desaparecer. En ese periodo lo que va a haber es que van a haber menos infectados y como tú recuerdas que hay un porcentaje altísimo de infectados que cursa de manera sencilla, pues va a pasar por ahí. Entonces, él lo que entiende es que va a haber cuando regrese la temporada de frío un repunte como... y para catalogarlo como estacional, como tal, influente y como tal una cantidad de infecciones respiratorias virales y no virales. Y él tiene razón. Doctora, finalmente... ¿Usted como experta clínica en esta área ¿cómo está viendo el comportamiento hoy del boletín que aunque no es bueno es esperanzador mejor que el de ayer? Bueno, yo hasta que no me hagan la prueba y me tiran la prueba masificadamente yo no me atrevo a hablar de esperanzador tan poco. Vamos a hacer pruebas, vamos a ver y después hablamos. Después hablamos. Prueba, prueba, prueba. Como dijo. Gracias, doctora. Cómo no. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por acompañarnos y orientarnos. Gracias. Un abrazo. Doctora Costa y Belicia Costa, presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología. Muchísimas gracias por sus orientaciones al GENI.